¿Qué onda, amiga? Seguro que no tienes tiempo de venirte ahorita a la playa. Por favor, diga un comando. Que tendrás que hacer demasiadas cosas. Llamar a Marco. Llamando a Marco. ¿Ya no puedes ni irte de anto con los amigos? Conoce tus límites, nena. Ningún mortal puede hacer tantas cosas. Leer mensaje. Esta tarde te regreso tus apuntes. Las cánticas de la universidad, el team. USB. ¿Y tienes que ayudar en tu casa? Oye, ¿y cuándo te diviertes? Bueno, que seguro que no tienes tiempo. Ni siquiera tú puedes estar en todos sitios a todas horas. ¿Ok? ¡Ey! Pero, ahí va. Sincroniza tu vida con el nuevo Ford Zinc.